Ahora nos vamos a meter en un tema de actualidad del mundo de la salud. Estamos hablando de que ayer, primero de julio, empezó el proceso de obligatoriedad de la adopción de la receta electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora la prescripción de medicamentos y también de estudios va a tener que ser a través de esta vía digital. Ahora vamos a charlar con Marcos Zurico, que es CEO y cofundador de Cormo, una empresa que se especializa en la digitalización de la salud, gestiona más de 18 millones de turnos médicos al año, lo cual implica el alcance a 14.000 médicos distribuidos en 3.000 centros de todo el país. Vamos a hablar con él para que nos explique un poco qué va a significar para nosotros como pacientes, para la población, este cambio y qué es lo que está pasando en otros países del mundo. Muy buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestro llamado. Buenas. Hola, Marcos, ¿estás muteado? No te estamos pudiendo escuchar. Agustina, ¿cómo está bien? Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Marcos. Bueno, los invito a todos los oyentes también a que nos sigan a través de las redes redes sociales y el canal de streaming porque vamos a hablar con Marcos por nuestro canal, así que todos aquellos que se quieran sumar nos pueden seguir también por esa vía. Bueno, ahora sí, Marcos, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Retomo esta introducción que hacía recién de la implementación de la receta electrónica que era algo de lo que ya se venía hablando. ¿Te acordabas por allá en diciembre cuando salió el DNU de Miley, que era una de las cosas que estaban incluidas? Y bueno, ahora formalmente empieza a regir. ¿Qué es lo que significa esto para la población? Bueno, Agustina, de nuevo, gracias por la invitación. Sí, como bien dijiste, en el primer DNU de Miley incluyó lo de la receta electrónica. Es importante mencionar que la receta electrónica existe en la Argentina hace ya un par de años. No es que comenzó el día de ayer. Lo que sí empezó el primero de junio es una adecuación, un proceso que van a ser 180 días, en el cual todos los profesionales, los médicos que no la estaban utilizando, van a tener que empezar a utilizarla. Así que bueno, tienen estos 180 días. No solamente los médicos tienen este lapso para empezar a utilizarla, también todas las plataformas, como la nuestra, de paso te comento, la empresa se llama Cormos, nuestro producto de receta digital se llama Receto, y después tenemos unos productos que se llaman Docturno y Doctor App, que son los productos de gestión de consultorio para los médicos. Bueno, nosotros, con nuestros productos, también tenemos 180 días para adecuarnos a la nueva reglamentación que salió. Junto en el DNU y en una ley, crear un registro nacional para que todas las plataformas que hacen recetas electrónicas se registren y tengan validez. Así que todas las plataformas que después de estos 180 días no estén registradas, tampoco van a ser valides. Marcos, ¿cuál crees que ustedes también, incluso como una empresa pionera en la adopción de canales digitales de atención y de la misma receta electrónica, ¿cuáles crees que son las ventajas que tiene esta modalidad? Digo, porque también por ahí para mucha gente, incluso adulta, de la tercera edad, puede llegar a ser un inconveniente esta cuestión de amigarse con la tecnología. Digo, ¿cuáles son los beneficios que esto traería? Bueno, a ver, está buena la pregunta porque uno de los pioneros también en la implementación de la receta electrónica fue PAMI. Así que, digamos, si pensamos en los argentinos, que capaz que más les podría costar la adaptación de la receta electrónica, que son todos nuestros abuelos, ellos ya la vienen utilizando hace varios años, que es obligatorio, y todos los médicos de PAMI sí o sí tienen que utilizar receta electrónica. Después, en cuanto a las ventajas que consultabas, la verdad que son muchísimas ventajas y contras, solamente te voy a mencionar una al final, que es muy fácil de salvar, ¿no? Como ventajas de la receta electrónica, tenemos la seguridad y la autenticidad, ¿no? Al utilizar firmas digitales o electrónicas que garantizan la autenticidad de los médicos, y evitan fraudes o alteraciones, de los cuales estas cosas vienen ocurriendo bastante en los últimos años, ¿no? Para que un profesional pueda realizar una receta electrónica, tiene que validar su identidad, y cada vez que intenta realizar una receta electrónica, el recetario, digamos por así decirlo, de estas plataformas, consulta en una base de datos donde están todos los médicos, que su matrícula siga estando válida, entonces se gana mucho en seguridad y en autenticidad, ¿no? Después, otra de las ventajas es la validez legal, ¿no? Este DNU y la reglamentación a través de la ley, habla mucho de esta regulación de cómo estas plataformas digitales se tienen que registrar en este Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias, las farmacias también, entonces se gana mucho en el plano legal, y después, bueno, tenemos la facilidad de acceso, ¿no? Las recetas pueden ser emitidas por cualquier médico desde cualquier lugar del país, y pueden ser enviadas al paciente, no necesitan, no se van a necesitar más que el paciente crónico que tenga que ir todos los meses a ir al médico para que le haga una receta. Con pedírsela de forma digital, en teoría se la tendría que poder facilitar, ¿no? Eso es lo que se espera, y esto agilizaría también muchos trámites, y con toda la situación que ya conocemos todos de la salud privada y lo que cuesta conseguir turnos, esto también debería alivianar un poco. Después, Marcos, también en otros países esto ya es un hecho, ¿no? Digo, ya se implementó hace muchos años, ¿puedes darnos un breve panorama de lo que está pasando en los grandes países del mundo en relación a que nosotros estamos siguiendo el camino que ellos ya iniciaron antes? Bien, mirá, si hablamos del pionero en receta electrónica, fue Dinamarca, siempre los países nórdicos un poquito a la vanguardia, de tecnología y nuevas formas de mejorar y eficientizar procesos. En 1994 arrancó, hoy prácticamente no existen más las recetas de papel. Después, por ejemplo, Suecia tiene desde el 2000, también casi en la totalidad de sus recetas. Reino Unido pasó por un proceso de digitalización de las recetas o prescripciones y también de las historias clínicas en 2005. Estados Unidos arrancó en el 2000, aunque recién en el 2009 le dieron fuerza a toda la implementación a través de, bueno, varias leyes en varios estados. Y bueno, en Estados Unidos, igual que acá y en muchos países, acá va a depender también la implementación de las jurisdicciones, ¿no? La última palabra. Sí, sí, la tiene cada municipio, cada lugar. Marcos, para ir ya cerrando, quería que nos des un resumen de cómo podemos nosotros acceder a Cormo, cómo funciona. Al comienzo de la nota vos anticipabas un poco cuáles son las prestaciones de servicios que tienen. ¿Podés ahondar un poquito más en eso? ¿Así le contamos a la gente cómo puede utilizar esta herramienta? Dale, vale. Les cuento, Cormos es la empresa que tenemos varios productos, ¿no? Tenemos Doctor App, que es una plataforma de gestión que es para los médicos, digamos, cualquier médico que quiere gestionar su consultorio puede utilizar Doctor App, que tenemos Historia Clínica Digital, Receta Electrónica. Después tenemos otro producto que es Docturno, que vemos cualquier paciente que quiera tomar un turno con un médico, puede ir a Docturno, puede buscar un médico y muy fácilmente puede, con un par de clics, tomar un turno en cualquier médico o cualquier especialidad del país. Y bueno, tiene muchas ventajas en los recordatorios de la cita médica y demás. Y después, el último producto que lanzamos es Receto, que es una app y una plataforma para que los médicos puedan recetar. Más allá de utilizar cualquier otro sistema de gestión, pueden tener en su teléfono una aplicación o en la web, se pueden registrar, no tiene ningún costo para hacer recetas electrónicas. Lo importante es que es completamente gratis, Receto. Para los pacientes, también, nunca tiene ningún costo sacar un turno. Si un médico quiere utilizar, sí, la plataforma Doctor App, que es un sistema integral de gestión de consultorios, tiene costo. Pero para realizar recetas electrónicas, pueden utilizar Receto y no tiene ningún costo. Bueno, Marcos, clarísima toda tu explicación. Vamos a seguir de cerca este tema y vamos a ir viendo también, como anticipabas vos, en el transcurso de la semana, saber cómo se implementa y cuál es, en definitiva, la reacción que tiene el público, la sociedad. Muchas gracias por este contacto. Agustina, muchas gracias. Hasta la próxima. Ahí escuchábamos a Marcos Zurico, CEO y cofundador de Cormo, que nos explicaba sobre la entrada en vigencia de la receta electrónica. ¡Gracias!